Pues aunque estuve a esto, con casi casi nada Me ocupa esto de la perra de tu cama A punto ya esto de mirarla bien jugada A esto estuve de colgar mi vida en un Ay, ay, solo a esto Ay, ay, por un beso Ay, ay, solo a esto Colgar mi vida en un Ay, ay, solo a esto Ay, ay, por un beso Ay Es tu y a esto Ay, ay, solo a esto Ay, ay, por un beso Ay, ay, solo a esto Ay, ay, estuve a esto Ay, ay, solo a esto Ay, ay, por un beso Ay, ay, solo a esto Ay, ay, por un beso